Lo comparo con un mecanismo, es eso mentiras, si alguna de nosotras falla, en donde tienes que poner parte de la escenografía, porque también lo tenemos que hacer, no solo es cantar y actuar, y estar muy listos con los cues musicales, del director musical, sino además tenemos que mover ciertas cosas de la escenografía en un escenario que va girando, que simula un gran disco recetando, entonces si alguna de nosotras falla, puedes generar un... Es escénico, entonces tiene que ser perfecto y en ese sentido lo es, también en la parte vocal, por supuesto, no sé, específicamente una preparación como tal para mentiras, yo creo que la... Yo no lo sé al inicio, o sea, cuando entré a mentiras, si fue como correr un maratón, porque tú dices, ay, yo sencillo, qué padre, voy a cantar canciones muy monas y las marcas, pero de verdad, por ejemplo, la canción de la secretaria, que todo mundo cree que es la más sencilla, Es aterradora, porque mueves el mueble, y corres y agarras al hombre, y luego la respiración, y luego te meneas tú, de verdad es... Yo sí tuve que entrenarme para aprender a respirar y cantar y todo el momento, no es sencillo, o sea, sí requiere de una... Pues físicamente, de una buena... Eso fue a mí lo que más me costó, ahorita, ya mira... Sin problema... No, cómo no, pero al principio sí, era de... No me la podían hacer así de... A mí me pasó igual, a mí se me hacía un maratón también, decía, Dios mío, no voy a poder hacer esta obra, se me hace muy compleja, vista muy sencilla, cuando la empiezas a estudiar, dices, ¿en qué me metí? Pero es muy padre, creo que función tras función, además aprendes de cada una de tus compañeras, tú sabes, ustedes saben que no somos solamente nosotros, es un gran eléctrico, como decía López Obrador, y hay actrices que han hecho exclusivamente comedia musical, y que son muy perfeccionistas en la manera en la que realizan su trabajo en el escenario. Entonces aprendes mucho de ellas, no solo en lo vocal, incluso en las posiciones, en lo actoral, entonces creo que función tras función es eso, mentiras, aprendes de todo, tienes un director musical distinto, que es igual de perfecto que el otro, pero cada uno tiene un tempo diferente, entonces a veces la orquesta corre mucho más rápido, hay veces que no, entonces digamos que mentiras te obliga a estar en todos los sentidos puestos y totalmente concentrado al 100 en esa obra, o sea, nada de me relajo y broma, No hay manejo, no hay manejo. ¿De cuánto está más? ¿Cuánto está más? ¿Cuánto está más? ¿Cuánto está más? No tengo idea. Uy, no, yo tengo 20 bolas. Más de 20, más de 20. Sí, como hay cegacitos de canciones, y hay canciones completas y demás, sí, son muy buena pregunta, pero te lo juro que para la próxima. Sí, te la tengo. Sí, te la manejo. ¿Cuánto dura? ¿Qué? ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente dos horas, ¿no? Según las ganas que le pongamos. Claro, pues, nos llegara hasta las tres, ¿no? Es que de repente sí. Y el público es un actor más. Porque de repente están cantando más fuerte que nosotros, ¿no? Sí. El público. Sí. Sí, entiende. Entonces, de verdad, hay momentos en donde no nos escuchamos tanto nosotros y los aplausos, que es algo muy bonito, hacen que la obra dure. La rindan los aplausos. Y des mucho, en veces, menos. Sí, depende mucho del público. Gracias.